La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, también dio a conocer las medidas que tomarán para evitar la propagación del coronavirus. La Asamblea Nacional y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana también dieron a conocer sus acciones. El municipio de Guayaquil tomó varias acciones enmarcadas en la declaratoria de emergencia sanitaria que hizo el gobierno este miércoles por la noche. La titular del cabildo, Cintia Viteri, aseguró que no se emitirán permisos para eventos. Que se postergan varias actividades públicas como la entrega de títulos de propiedad y otros puntos más. Se cierran las piscinas, lagunas y parques acuáticos de la ciudad de Guayaquil. Y también se cierran las guarderías de la ciudad de Guayaquil, al igual que los gerontológicos, en ambos casos los que dependen del municipio de Guayaquil. Espacios como la metrovía, parques, mercados, malecones continuarán funcionando, dijo. Eso sí, bajo estrictos controles de limpieza. En los mercados se va a realizar la desinfección de mercados de manera permanente, tal cual lo hemos hecho en la metrovía. También se hará en la terminal terrestre. Otros anuncios se hicieron, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional. Su presidente, César Litardo, aseguró que se refuerzan los controles. Se van a suspender algunas actividades, las visitas guiadas en la Asamblea, algunas actividades internas. Se ha también pedido administrativamente que funcionarios que estén en el grupo de riesgos, adultos, embarazadas, en periodo de lactancia, se puedan acoger al teletrabajo. En tanto que la conferencia episcopal emitió un comunicado instando a los feligreses a evitar aglomeraciones en las misas, pese a que el gobierno recomendó suspenderlas. Llamaron a celebrar las procesiones de Semana Santa en espacios abiertos o en casa, ya que estas podrían ser retransmitidas en medios de comunicación. En cuanto al fútbol, la Federación Ecuatoriana anunció que posterga todas sus competencias programadas para este fin de semana hasta segunda orden. La Liga Pro comunicó que los partidos del Campeonato Nacional se jugarán sin público entre el 13 y el 16 de marzo, por lo pronto. Asimismo, FIFA comunicó que los partidos de eliminatorias para la Copa del Mundo, que se iban a jugar entre el 23 y 31 de marzo, se pospusieron. De igual forma, los encuentros por la Copa Libertadores que se jugarían entre el 15 y el 21. Así lo informó la Cogmebol. Por otra parte, los vuelos no han sido cancelados como lo han hecho varios países del continente. En Guayaquil y Quito se espera el arribo de pasajeros desde Estados Unidos, Panamá, Chile, México, Países Bajos, Canadá y Colombia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.